El sol apareció tras el rato, marcas a la mar, campanas en la gran ciudad, el viento a favor, es hora de marchar. Y los viejos cuentan con tristeza, que en el mar hubo mil ballenas, hoy de cenas, y os dirá. Lleganas a la voz, listos cuerda y arpón, no hay duda que hoy habrá un perdedor. Lleganas a la voz, listos cuerda y arpón, no hay duda que hoy habrá un perdedor. Y los viejos cuentan con tristeza, que en el mar hubo mil ballenas, hoy de cenas, y os dirá.